Monterrey, NL el decreto de estímulos fiscales para la frontera norte, que contempla la reducción del IVA, del ISR y del precio de los combustibles fue firmado en Monterrey por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De esta forma, el IVA se reduce del 16 al 8% y el ISR disminuye al 20%. El acuerdo signado entrará en vigor el 1 de enero de 2019. En su visita a Monterrey donde formalizó el programa de la Secretaría de Economía, López Obrador explicó que el municipio de Anáhuac, unos 200 kilómetros al norte de la entidad, será uno de los más beneficiados por dichos incentivos y al mismo tiempo será sede de una universidad pública. El objetivo es atraer la inversión y generar más empleos mejor remunerados. También anunció apoyos federales para Nuevo León con un alza de 11,4% para 2019, en comparación con el año 2018. Estableció el compromiso de apoyar el mantenimiento de los centros penitenciarios, la construcción de la presa Libertad y la compra de vagones para la línea 3 del metro. Estos recursos ya se habían contemplado de manera parcial, pero, añadió, se buscará ampliar las cifras. Hizo un reconocimiento al gobernador Jaime Rodríguez Calderón. El ciudadano gobernador siempre ha actuado con responsabilidad y respeto y hemos logrado un buen entendimiento. No hemos tenido diferencias y eso lo agradezco mucho y lo reconozco. Los apoyos de 250 millones de pesos para la compra de vagones de la línea 3 del metro están seguros y se ampliará la cantidad, recalcó la promesa. En tanto, se destinan 386 millones para la presa Libertad que dará abasto de agua a la zona metropolitana. En salud, se invertirán 700 millones en la mejora de instalaciones del ISSST y el IMSS.